Fallas una habilidad y te sentencian a muerte. Así funcionan las cosas. La toxicidad en los videojuegos es extremadamente común y molesta, llegando a impedir que disfrutes de un juego que, por todo lo demás, te encanta. Desde las salvajes lobbies de Modern Warfare 2 al ponzoñoso chat de cualquier MOBA. ¿Por qué está todo el mundo tan enfadado? ¿Los han usado de cabezal de escoba o qué? ¡Me contagian el enfado! ¿Pero de quién es la culpa? ¿Es esto algo inevitable? Pues os sorprendería. En este vídeo veremos el por qué de la toxicidad en los videojuegos y cómo algunos juegos son inmunes a ella. Creo que la pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué? ¿Por qué? A cuento de qué se ha generalizado tanto la toxicidad en los videojuegos. Es normal que salgas de un Aram con más maldiciones a tu nombre que Expediente Warren. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues ya os lo digo yo, ¡el anonimato! Cuando entras en partida y el gameplay de un compañero se te antoja insuficiente, ¿qué te impide decirle barbaridades? ¿Qué? ¿Para ir a tu casa a ponerte en tu sitio? Si tienes la peor suerte de la historia, pues puede que sí. Pero lo más probable es que no pase absolutamente nada. Y ni de coña le dirías barbaridades del estilo a completos desconocidos en la vida real, porque los ataques básicos duelen más en ese modo de juego. Pero en una ronda de Counter Strike estás libre de consecuencias. Está claro que si escribes alguna de las palabras prohibidas o de alguna manera te pillan en 4K llamando a otro jugador cosas como Su p*** mal de los santísimos cojones chupa p*** profesional o Daniel la re p*** que te parió casi me banea un p***. Usted va a caer un baneito por listo. Pero si solo vacilas al otro jugador y le dices que, no sé, que su árbol genealógico no tiene ramas, te vas de rosita. Así que, ¿hay algo que realmente te impida molestar, insultar o hacerle la vida imposible al gamer de turno? La partida dura 15 minutos y tras ese breve periodo de tiempo, nunca lo volverás a ver. Es más probable que encuentres a tu padre. Así que no hay consecuencias si te portas mal y tampoco hay incentivos para que te portes bien. Por lo que esto se convierte en la ley de la selva. Cualquiera puede acordarse de tus muertos más frescos y tú puedes responder a sus ataques como gustes. Es el sálvese quien pueda. Y es ahí donde está parte del problema. En la encuesta del canal que hice el otro día, tan solo el 10% de vosotros dijo ser tóxico con frecuencia. Usuarios los cuales fueron baneados con presteza por las fuerzas de seguridad de Merlu Sostán. Mientras que el 60% dijo serlo solo a veces, como respuesta a la toxicidad de otros. ¿Veis? Solo hace falta que una persona tire la primera piedra para que empiece el diluvio universal de piedra. Porque en los videojuegos es de lo más normal. Estás concentrado e involucrado en la partida y cuando la cosa se tuerce, o te tuercen los cojones, te calientas, pierdas los estribos y sueltas alguna barbaridad que sería mejor no haber ni pensado. Y como todo se vale, si por tu voz detectan que no eres un hombre blanco de entre 20 y 30 años, ya sabes por dónde te van a salir. Por suerte, las cosas han avanzado bastante. Los insultos más fuertes suelen estar penados con baneos automáticos en la mayoría de juegos multijugador. Y la escena competitiva, que es un estándar al que todos aspiramos, suele estar caracterizada por el más absoluto respeto y deportividad. Pero hace 10 años, así es como se vivían los campeonatos internacionales de Call of Duty. En fin, si bien la toxicidad en los videojuegos es súper común, no es inevitable. Y para entender cómo eliminarla, vamos a dividir la toxicidad en dos grandes grupos. La toxicidad contra otros jugadores y la toxicidad contra los desarrolladores. Démosle mente a este primero, que está entretenido. Seamos honestos, el mundo de los videojuegos es bastante más exigente que la media. Si una compañía hace una jugada sucia con uno de sus juegos, como por ejemplo sacar un pase de batalla de pago, y otro pase de batalla de incluso más pago sobre un juego de 70 pavos como están haciendo en Call of Duty, la comunidad les cae encima como el espíritu santo. Los achicharran en redes vuelta y vuelta, cancelan reservas. Las cuales no deberías hacer en primer lugar y mucho más. Vaya, que no se les deja pasar ni una, como debe ser. Seguro que todos nos acordamos de la legendaria debacle del Sense of Pride and Accomplishment, en el que EA intentó defender el asqueroso sistema de lootboxes de Star Wars Battlefront que bloqueaba muchísimo contenido, tras miles de horas de grindeo, diciendo que eso ayudaba a que los jugadores se sintiesen recompensados. Lo que a día de hoy sigue siendo el comentario con más dislikes de la historia de Reddit. Situaciones así se ven cada semana con comunidades y creadores unidos en un rechazo unánime a la barbaridad de turno, lo cual, a pesar de que no siempre consiga sus objetivos, es algo positivo. Pero esa misma actitud reivindicativa se suele ir de las manos. Honestamente, he perdido la cuenta de cuántas veces he visto a un desarrollador recibir amenazas de muerte por parte de su propia comunidad. Algo así siempre está fuera de lugar. Pero en el mundo de los videojuegos, se da por algunos de los motivos más ridículos que se te puedan ocurrir. Voy a soltar algunos de memoria. Recuerdo cuando amenazaron de muerte a un desarrollador de Black Ops 2 porque le bajaron un poco el daño a la N-94 en un parche, lo cual se repitió con David Bonderhaar, el jefe de diseño de multijugador de Treyarch, cuando anunció que cambiarían el tiempo entre disparos del DCR, un francotirador de Black Ops 2, de un segundo a 1,1 segundos. Lo siento Dave, no te podemos dejar vivir. También recuerdo cuando amenazaron con ejecutar al community manager de Infinity Ward por decir que no iban a poner servidores dedicados en el Modern Warfare 2 de 2009. Y cuando amenazaron a los hijos de una guionista de Bioware a raíz de una entrevista en la que decía qué juegos le gustaban a ella personalmente. También recuerdo cuando Notch anunció que Minecraft salía de beta e iban a empezar a cobrar por el juego y algunos decidieron que eso le iba a costar la vida. Cuando el creador de Flappy Bird retiró el juego del App Store y algunos pedían para él la pena capital. Cuando muchos empleados de Oculus recibieron llamadas telefónicas de parabadas con todo tipo de amenazas cuando se anunció que Facebook iba a comprar la compañía. O cuando un desarrollador de Trek to Yomi puso un tuit diciendo que el juego le hubiera ido mejor en ventas en Game Pass que en una oferta temporal de PlayStation Network. Lo cual fue motivo más que de sobra para que algunos flipados le recomendasen la mejor marca de soga. O cuando se reportó que No Man's Sky se iba a retrasar dos meses, lo que le costó más amenazas de muerte al estudio y al periodista que cubrió la noticia. O cuando la sede de PlayStation recibió una amenaza de bomba por parte de un fan que no le hacía gracia que fuesen a portear el Spider-Man a PC. Uy, y cómo olvidarse de cuando ante el rubor, el rubor de que God of War Ragnarok se iba a retrasar, empezaron a mandar amenazas y fotop***s a varias empleadas de Santa Mónica Studio. O cuando le hicieron la clásica CD Projekt Red cuando retrasaron el lanzamiento de Cyberpunk 2077 y cuando tuvieron que cerrar el subreddit de Battlefield 2042 por la enorme cantidad de odio y amenazas que se lanzaban desde ahí a diario. Cuando hasta el conserje de Naughty Dog recibió descriptivas amenazas porque a algunos no le gustó The Last of Us parte 2. O como la actriz que interpreta a Abby en ese juego sigue recibiendo amenazas de muerte hasta día de hoy. Y esos son tan solo los casos de los que me acuerdo. Hoy en día es la norma que cualquier proyecto AAA va a tener que lidiar con fans desquiciados a los que les parece completamente normal y productivo eso de atentar contra la privacidad y la seguridad de las personas que están haciendo sus juegos favoritos. Pero como era de esperar, esto es mucho ruido y pocas nueces. Hasta donde yo sé, ninguna de estas amenazas ha resultado en acciones reales. Es alarmante, sin duda, pero no sé cómo de preocupante sería descolgar el teléfono y escuchar A fin, digamos que hay una diferencia muy grande entre ser un fan y ser un fanático. Por lo que yo creo que todo esto sale de gente que claramente es apasionada del juego en cuestión pero que no tiene ni la más remota idea de cómo gestionar sus emociones. Y lo único que se les ocurre es lanzar amenazas vacías como los tristes parguelas que son. Sinceramente, creo que no hay manera de arreglar esto. Más allá de la correcta moderación de la comunidad y que papá estado se saque el cinto. Porque suelen ser unos pocos flipados sin vida los que hacen la mayoría de ruido y amargan a la comunidad en general. Pero cuando se trata de la toxicidad entre gamers, es ahí donde empieza la magia. Juraría que eso de simio no mata simio cae de cajón, pero parece que no. Por suerte, el comportamiento de los jugadores se ve tremendamente influenciado por el diseño del juego. ¿Cómo? Yo te influencio en este momento para que te suscribas a mi canal secundario, MerlusoTV. Esos vídeos están que te cagas, en serio. Pero la solución que muchos juegos han encontrado a este problema simplemente no sirve de nada. Pongamos algunos ejemplos. En Battlefield 1 había un chat global en el que todos los jugadores podían comunicarse por escrito. Un chat que no tenía filtros de lenguaje SOE ni moderadores que baneasen a los jugadores tóxicos. Así que, servidores europeos en un shooter semirrealista de la Primera Guerra Mundial, ¿os podéis imaginar las barbaridades que se decían en ese chat? Aprendí más de los conflictos en los Balcanes en Battlefield 1 que en el instituto. Y ahora tengo un título de nivel B2 de turco, serbio y albanés. Dame tus medidas craneales simio, debo estudiarte para la ciencia, llegué a leer una vez. Ante esta enriquecedora e inmersiva experiencia cultural, DICE y Electronic Arts decidieron probar distintos métodos para arrancar la toxicidad de su comunidad de raíz. Culminando en el más que miserable sistema de Battlefield 2042, en el que simplemente eliminaron el chat. ¡Mira qué sencillo! Si no te puedes comunicar con tus compañeros de equipo, ni mucho menos con los jugadores del equipo rival, no hay manera de que seas tóxico. Te vas a tener que guardar la bilis, ¿no? ¡No! Pues, no. Porque para ser tóxico, no necesitas ni palabras. Es mucho más fácil que eso. Solo necesitas pulsar una tecla en armoniosa secuencia. Como dijo Sun Tzu, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si lo piensas, insultar a tus rivales como un troglodita es poco efectivo. Quedas como un completo flipado y solo sueltas las tiraderas habituales. Que si tú viajas en bicicleta esto, que si tú haces skills lo otro. Flojo. Muy flojo. Escrita. Ahora bien, si te haces una clase pensada para ser molesta, ya sea por las armas que eliges o por el estilo de juego que llevarás a cabo, y te pones a tibaguear a todo el que te cargues, la toxicidad calará en tus rivales mucho más que si usases las simples palabras. Y aunque te quitasen eso también, siempre podrás escribir mensajes en las paredes a base de tiros. Porque ser tóxico es un estilo de vida, no un par de frases sueltas en una caja de texto. Al eliminar el chat, eliminas las barbaridades incendiarias, sí. Pero realmente, no solucionas que tu comunidad sea más tóxica que un kebab para desayunar. Porque si te pones creativo, puedes ser tóxico con cualquier herramienta que te dé el juego. Por ejemplo, el famoso juego de cartas Hearthstone no tiene un chat, pero sí que tiene un sistema de frases predefinidas que puedes utilizar en mitad de la partida. De esta manera, puedes saludar a tu contrincante, decirle que lo has jugado bien o que has tenido suerte. Y es un juego de cartas, no es que le puedas pasar los huevos por el tablero en mitad de la jugada. Literalmente, la única forma de tener comunicación con tu rival es a base de 6 frases prediseñadas que Blizzard hizo con mucha cautela para que nadie se pasase de listo. Pero ni eso impide la toxicidad. En 2016 tuvieron que retirar la frase de Lo siento, que estaba pensada para ser utilizada cuando tardabas demasiado en jugar tu turno o cosas del estilo. Porque la gente lo usaba de forma irónica cuando le ganaban una mano a su rival. Por el mismo motivo, retiraron la frase de Qué suerte y buena partida. El cual la gente solo usaba cuando la ronda estaba más o menos decidida para restregarle por la cara su inminente victoria al rival. Incluso con esos cambios, los jugadores siguen spameando los emotes de Gracias durante la partida para tocarle los cojones al rival. Es básicamente spamear el emote de la risa en el Clash Royale o el emote de HACER DE CEBO en League of Legends, el cual solo se utiliza para decirle a un compañero de equipo que se cuelgue. Digamos que hay que pensar fuera de la caja para solucionar estos problemas. Porque esto es un dilema. Los sistemas de comunicación en los videojuegos sostienen la toxicidad más explícita, pero también es un elemento indispensable de la cooperación entre jugadores. Sin ella, no podrías entenderte con tus compañeros, organizar estrategias por muy mononeuronales que sean, ni mostrar deportividad alguna. Por eso, el truco está en HACER DE MADRE, en construir un sistema de comunicación contextual que agilice el gameplay, pero que no deje hueco para la toxicidad, e incentivar que los jugadores no se tiren de los pelos. Algunos juegos que han hecho esto muy bien son los de From Software. Los mensajes que los otros jugadores dejan por el suelo son creados a partir de frases prehechas por los desarrolladores, y simplemente no hay manera de decirle a otro jugador que es un paquete o que no tiene doncellas. Como mucho, te pueden decir que hay un muro invisible donde no lo hay o que te tires al abismo. Además, como hay un sistema de votación, los mensajes positivos o graciosos suelen ser los que más interacciones se llevan y los que acaban apareciendo en los mundos de más jugadores. Lo cual viene de lujo, porque cuando lo evalúan positivamente, te regenera la vida un poco, lo que me ha sacado las castañas del fuego más de una vez. En otros juegos, como Final Fantasy XIV, cuando terminas la partida, puedes darle la enhorabuena a tus compañeros de equipo por haberlo jugado bien. No te cuesta nada, y si lo haces las suficientes veces, consigues cosméticos exclusivos, que no son ninguna tontería, la verdad es que están bastante guapos. Sin embargo, los toletes de League of Legends han intentado lo mismo, pero las recompensas que hay por el camino son un desastre, y el regalo final son dos skins que llevan sin renovar desde 1930, y que además son para dos campeones que no juego, porque no tienen gancho. También hay juegos que lo afrontan de otra manera, como algunos juegos de lucha, que incluyen taunteos o provocaciones en los mismos controles, para que así los jugadores puedan dar salida a sus impulsos más primitivos y vacilar a sus rivales, pero de una manera controlada. Aunque, yo creo que la mejor herramienta para detener la toxicidad está en el propio diseño del juego. Algunos como Valorant jamás podrán impedir que sus jugadores sean tóxicos, porque el juego está diseñado para que te enfades. Es un 5 contra 5, en el que el único objetivo real es ganar, y para ganar, todos los miembros de tu equipo lo tienen que hacer bien. Si uno falla su ulti, el otro pega un derrape en un 1 contra 1, otro no cubre el flanco que le toca, y el que queda te hace bodyblock y fuego amigo, ardes en furia. Es culpa de este y de aquel, porque son unos paquetes, y estás en tu derecho de cantarle las 40, porque cuando eres tú el que comete un error, te achicharran vuelta y vuelta, porque se está impidiendo conseguir el único motivo del juego, ganar. Pero hay otros juegos que por su diseño, han conseguido tener algunas de las comunidades más positivas del mundo de los videojuegos, y se suele señalar a dos juegos como grandes ejemplos de estos, Deep Rock Galactic y Journey. Deep Rock Galactic es un juego cooperativo PVE, en el que eres un enano espacial. No, no ese, este. Vuestro objetivo es bajar a las profundidades de un planeta alienígena, pacificar a la fauna nativa cañonazos y extraer minerales. Y no pasa nada si pierdes, no te van a bajar de liga. En este juego, el objetivo es minar de forma eficiente, derrotar enemigos y extraer todos juntos. No tienes que humillar a otros 5 miserables, y las distintas clases del juego están pensadas para darse apoyo mutuo, y no para ser un ejército de un solo hombre que pueda desentenderse del equipo. Esto, combinado con un sistema de comunicación de frases predefinidas, resulta en que la toxicidad es la excepción y no la norma, porque simplemente no hay motivos para hacerlo. Todo el juego está diseñado en torno a la cooperación y el respeto. Y lo mismo pasa con Journey. Este juego de exploración cooperativo te empareja con otro jugador con el que no puedes hablar. La única forma de comunicación es un cántico, un simple efecto de sonido cuyo significado cambia con el contexto. Si te separas de tu compañero, se convierte en una llamada. Si descubres un tesoro oculto, el cántico es para llamar la atención, y cuando ambos lo conseguís es de celebración y alegría. Además, los cánticos potencian a tu aliado y os hacen moveros más rápido, lo que es todo el incentivo que este juego necesita para que sus jugadores cooperen. En Journey no hace falta la comunicación para nada más complejo que explorar el mundo juntos, y cuando llevas un par de horas cooperando con el mismo desconocido, desarrollas un vínculo más significativo que el que pueden conseguir juegos triple A que se gastan decenas de millones en su narrativa y personaje. Ese jugador anónimo podría estar en la lista de los más buscados de la Interpol, podría ser Bin Laden en una cueva, podría ser el jugador más tóxico que Riot ha visto en sus juegos, pero en Journey solo existe la cooperación sincera. Los videojuegos no pueden hacer magia, pero sí que pueden incentivar la amistad y el entendimiento entre sus jugadores, y minimizar los motivos de enfado. Porque sin estas medidas, lo único que queda es la ley de la selva, y ya sabemos cómo acaba eso. Aunque siendo honestos, la toxicidad y los videojuegos son inseparables, pero bien gestionado es parte del espectáculo, siempre hay hueco para el pique sano, así que relájate, pórtate bien, silencia y reporta a los jugadores tóxicos, y contribuye a que el mundo de los videojuegos sea un lugar más sano. O bueno, también puedes evitar los juegos online y ya está. Como yo trato de evitar los juegos con un sistema de crafteo innecesario, sí, esta es mi vendetta personal, y no me faltan los motivos, en este vídeo me pongo tóxico, quizás te interesa.